Decidí empezar el mes del terror con un recopilado de historias y experiencias de la gente. Considero que este espacio fue creado justo para darle voz a esas historias que merecen ser contadas, no importa que tan cortas y por eso elegí un tema con el que todos se van a familiarizar. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos un tema conocido casi por todo el continente, que dependiendo del país tiene sus variaciones, pero en esencia es la misma leyenda. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar de la llorona? Si por alguna razón tú no lo has hecho, te invito a quedarte a escuchar estas experiencias para que veas de qué se trata. El episodio de hoy se titula Encuentros con la Llorona y es traído para ustedes solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Bienvenidos al mes del terror. Nosotros estamos a punto de comenzar. Hola, mi nombre es Camilo y la historia que les quiero contar tiene que ver con la llorona, esa leyenda que en México nos cuentan desde que somos muy chicos. Si bien crecí siendo un poco escéptico, siempre he creído en la existencia de fantasmas, espíritus y cosas relacionadas con la brujería. Debe ser una cuestión cultural, pues al ser de una zona del país llena de ese tipo de mitos, es imposible ser totalmente escéptico. Esto me sucedió cerca del año 2008, cuando yo estaba en la universidad. Vivía solo y solía andar en la calle casi todo el tiempo. Una noche la escuela organizaba una fiesta en un antro de la ciudad. No era el más famoso o el más concurrido, pero sí era muy conocido entre los estudiantes. Aquella noche todo estaba saliendo bien. Estaba con mis amigos, estábamos tomando algunas copas y bailando con otras amigas, cuando de pronto a un amigo le dieron muchas ganas de salir a fumar. Decidí acompañarlo, pues yo también quería fumar con él. Afuera vimos una chica sentada en la banqueta. La chica lloraba desconsolada, con el cabello cubriéndole la cara y el pecho contra las rodillas. Era muy extraño, pero en ese momento nadie pasaba por la calle. Mi amigo se acercó a ella y le preguntó si estaba bien o si necesitaba ayuda, pero la chica no le contestó. Al ver que no parecía interesada en nuestra ayuda, volvimos caminando hacia la entrada del antro, cuando de pronto una voz nos dijo, necesito llegar a mi casa y no tengo dinero. Al voltear, vimos a la chica que para nuestra sorpresa era bastante guapa. De inmediato le dijimos que le podíamos pagar un taxi, pero ella se negó. Nos dijo que vivía cerca, a unas diez cuadras de ahí, y que prefería caminar. Nosotros pensando que tal vez con la caminata la pudiéramos conocer mejor y tal vez así en un futuro salir con ella, la acompañamos. Comenzamos a caminar entre calles completamente solitarias y oscuras. Las casas alrededor estaban cerradas. Se veía que había gente adentro, pero nadie se asomaba por las ventanas o estaban afuera platicando, como ocurría en gran parte de la ciudad. Habíamos caminado unas cinco cuadras cuando de pronto la chica nos dijo que tenía que orinar, que por favor no volteáramos. Ella caminó hacia la barda de una capilla que está sobre la calle Flores Magón y nos dijo que volteáramos hacia el frente para no verla. Ahí mi amigo me dijo, yo creo que me voy a regresar, llévala tú. Al final como que ya no me gustó tanto. Yo pensaba que era por lo de detenerse a orinar en la calle, que eso le había parecido de mal gusto, pero no, él decía que había algo en la chica que no le gustaba. Ahí estuvimos parados poco más de un minuto, esperando a que ella nos dijera que ya había terminado y siguiéramos nuestro camino, pero no escuchábamos nada. De pronto me dio curiosidad y volteé. En ese momento sentí como si algo me hubiera golpeado en la cabeza y me hubiera provocado un ligero mareo. Mi amigo volteó y de inmediato me dijo que corriéramos, que seguramente era una trampa y que alguien nos quería saltar. Comenzamos a correr y de repente escuchamos un lamento tan aterrador que nos congeló a mitad de la calle. Era tan fuerte y claro que parecía como si eso estuviera detrás de nosotros gritando de esa forma horrible. Yo cerré los ojos de inmediato, esperando que aquella sensación de frío y miedo pasara de largo. Cuando por fin los abrí, mi amigo seguía parado con los ojos abiertos y llorando. ¿Qué te pasó? le pregunté, pero él únicamente me dijo, vamos ya. Cuando pudimos, corrimos hacia la avenida más cercana y antes de llegar volvimos a escuchar aquel lamento, pero esta vez más lejos. Paramos un taxi y nos subimos. En el camino, el desesperado me contó que no cerró los ojos pues seguía pensando que alguien seguía atrás para saltarnos. Cuando de pronto, en la siguiente esquina apareció esa mujer flotando con el cuerpo moviéndose como si el aire la hiciera levitar. Con su mano derecha le hacía la señal como de que quería que él fuera hacia ella, pero él sabía que esa cosa era algo muy malo y por eso se quedó parado hasta que ella desapareció. El taxista escuchó nuestra historia y nos preguntó si habíamos llegado a la capilla de Flores Magón. Le respondimos que sí y entonces nos dijo que por las noches sus compañeros decían haber visto a una mujer como la que describíamos, que justo hacía lo mismo, los llamaba hacia ella y cuando alguno de ellos se acercaba, ella desaparecía como gritando de dolor. Sé que esta no es la historia que todos conocen de la llorona, pero para nosotros, esa mujer que lloraba fue nuestro encuentro más cercano a esa leyenda. Como esta historia hay muchas y si bien no son conocidas, más de una persona cuenta cosas iguales con espíritus que rondan por las calles llorando y asustando a los demás. También hay historias que son más tradicionales, pero no por eso menos aterradoras. Ese es el caso de Juan, un vigilante que tuvo un encuentro con la llorona y que nos los cuenta a continuación. Cuando me di de baja del ejército, decidí buscar un trabajo para tener un ingreso extra. Fue así como llegué a una empresa de seguridad privada que le trabajaba a una empresa grande de la región. La paga era buena y el trabajo parecía sencillo, lo único malo era el horario. Por ser nuevo me tocaba trabajar de noche y fue en una de esas noches en que tuve esta experiencia fuera de lo normal. Era mi primera semana. La empresa a la que se le prestaba el servicio tenía una enorme bodega a un costado de la carretera a las afueras de la ciudad. Generalmente la empresa contrataba dos guardias externos y nos ubicábamos cada uno en las casetas de la entrada y el otro en la caseta de salida. En la bodega y las oficinas había un velador de confianza de la empresa, pero aquel señor rara vez salía a platicar con nosotros. Esa era mi tercera noche y estaba en la caseta de la salida a unos 100 metros de mi compañero. Debo aclarar que esa bodega se encuentra en medio de la nada. A unos 3 kilómetros está una gasolinera y a unos 5 kilómetros hacia el otro lado hay un pueblito, por lo que es muy extraño ver gente caminando por ahí a mitad de la madrugada. Recuerdo haber estado ahí viendo vídeos en mi celular cuando de pronto vi que una mujer caminaba sola a un costado de la carretera. Parecía como que iba en dirección hacia el pueblito. Si yo la veía, en unos minutos mi compañero también la tenía que ver. Me quedé viendo a la mujer como tratando de observar si estaba herida o necesitaba ayuda, pero a pesar de que le hice señas con la luz de la linterna, la mujer ni siquiera volteó a verme. Tomé el radio y le hablé a mi compañero para reportarle lo sucedido. Él me dijo que estaría pendiente, pero que por nada del mundo dejáramos nuestros puestos, pues había cámaras y nos podían reportar. Pasaron unos minutos y mi compañero no me hablaba para decirme nada. Pensé que tal vez se le había olvidado o no le había dado importancia, por lo que volví a ver mis vídeos, cuando de pronto escuché un grito muy parecido a lo que sería un lamento. Ese grito de dolor y angustia que sueltan las personas cuando acaban de pasar por un evento trágico. De inmediato sentí como la temperatura del lugar bajaba estrepitosamente y comencé a experimentar una sensación de frío por toda mi espalda. Estuve unos minutos sin decir nada hasta que el radio comenzó a sonar. Mi compañero me preguntaba si estaba bien. Insistía en que le respondiera, pues había escuchado un grito muy cerca. Cuando por fin pude contestarle le dije que yo también lo había escuchado, pero que no sabía de dónde venía. Le dije que lo único raro que había visto esa noche era a la mujer caminando en la carretera y en ese momento me contestó que nunca la vio pasar. Quedamos en no salir de ahí hasta asegurarnos de que nadie se había metido. Me quedé sentado con la cabeza abajo como esperando a que esa sensación de escalofríos pasara y de pronto alguien tocó a mi ventana. El corazón me palpitaba aceleradamente, puse mi mano en mi arma y volteé a ver quién era. El velador de la empresa estaba afuera, preguntándome si todo estaba bien. Según él estaba acostado en la bodega cuando escuchó un lamento que venía de afuera. Salió a ver qué pasaba, pero al no ver nada fue directamente hacia nosotros para ver que estuviéramos en nuestro lugar. Cuando por fin me relajé, salimos a hablar con el velador y le conté lo de la mujer. El hombre no se sorprendió, solo nos dijo que en esa carretera pasan cosas muy raras. Muy seguido hay accidentes mortales y los de la gasolinera cuentan historias de personas que llegan pidiendo ayuda y de la nada desaparecen. Sobre la mujer nos dijo que era la Llorona, que esa leyenda era muy conocida, pero que a pesar de ser algo muy aterrador, a nadie le había pasado nada por verla o escucharla. Que únicamente hay que rezar por su alma y hacer como que no pasa nada. El resto de mi semana no volví a ver nada extraño. Durante los cuatro meses que trabajé en esa empresa de seguridad, me tocó ir ahí otras cinco semanas, pero nunca tuve una experiencia como esa. Afortunadamente, mi encuentro con la Llorona fue solo eso, un encuentro furtuito, único y que espero que nunca se vuelva a repetir. Si bien las carreteras están llenas de este tipo de energías, no son los únicos lugares donde se han reportado avistamientos o escuchado el llanto de la Llorona. También en los pueblos hay historias que hablan sobre ella, justo como la siguiente historia, en la que una maestra novata tuvo que pasar por una experiencia para entender que hay cosas para las que no hay ninguna explicación. Cuando recién me dieron mi plaza de maestra de preescolar, me tocó en un pueblo metido en la sierra. Para llegar a mi casa tenía que viajar casi tres horas haciendo paradas, por lo que me recomendaron quedarme en el pueblo toda la semana. La gente de ahí estaba acostumbrada a tener maestros viviendo en sus casas, de hecho lo hacían con gusto y siempre fueron muy amables. Lo único que no me gustaba era que tenían una obsesión por contar historias de terror durante la cena. Al principio pensaba que me querían asustar, pero luego entendí que lo hacían para prepararme. Una de las historias que contaban mucho era la de la Llorona, esa mujer que caminaba por el pueblo llorando por sus hijos muertos. Para quienes somos de ciudades más grandes, esas no son más que leyendas, pero una noche tuve que confirmar que esa leyenda tenía algo de cierto. Estaba por meterme a bañar, eran cerca de las 8 de la noche y el baño de la casa de la familia con la que me quedaba estaba afuera. Esa noche hacía frío, en esa sierra no importa en qué época del año estés, por la noche baja mucho la temperatura. Estaba esperando a que se calentara mi agua cuando de pronto a lo lejos escuché una especie de llanto, era como un grito apagado. Debo decir que en los pueblos como ese aún existe mucho el machismo y de inmediato pensé que se trataba de algún problema familiar. No hice caso y seguí esperando. Me metí a bañar y cuando ya casi terminaba volví a escuchar aquel grito, pero esta vez más cerca. Como mi trabajo era dar clases y no arreglar problemas familiares, me mentalicé a que no debía meterme. Me vestí dentro del baño, pero no dejaba de pensar en aquellos gritos de mujer. Cuando salí, la luz del patio estaba apagada. Dentro de la casa había luz, pero no la suficiente como para alumbrar todo el patio. Caminé con precaución para no tropezarme y antes de llegar a la puerta, volví a escuchar ese grito. Al mirar hacia la calle, pude ver la figura de una mujer caminando con la mirada al frente. Esa mujer usaba una especie de bata blanca muy larga que arrastraba por el piso. Tenía el cabello largo y suelto y tenía como si los brazos le colgaran. Ver aquello me dio mucho miedo, por lo que me metí corriendo a la casa y le hablé a doña Felipa. La mujer estaba rezando y no me hizo caso, solo me dijo que me pusiera a rezar con ella. Cuando terminamos, me dijo que aquello que había escuchado era la llorona, que cada ciertas noches esa mujer caminaba por las calles del pueblo hasta el río, donde se dice, hago a sus hijos y ahora va a buscarlos. Estuve dos años en ese pueblo y durante ese tiempo pude escuchar el llanto de la llorona al menos otras cuatro veces más. ¿Y bien? ¿Qué les parecen estos encuentros con uno de los seres más famosos de Hispanoamérica? Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.